La Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional aseguran 138 kilos de metanfetaminas y 5 de probable cocaína al inspeccionar vagones de un tren procedente de Sinaloa con destino a Estados Unidos. El G7 promete apoyo militar a Ucrania a largo plazo. Las siete potencias prometen trabajar, llegar a acuerdos, compromisos de seguridad bilaterales y disuadir la agresión rusa en un futuro. Esto incluye dominio terrestre, aéreo, marítimo y prioriza la defensa aérea, la artillería y dispositivos de largo alcance. El Mundial Femenil comienza el próximo 20 de julio. Arrancan Australia y Nueva Zelanda. Se espera romper marcas, asistencia en los estadios y transmisiones de televisión. Muere el escritor checo Milan Kundera, autor de La insoportable levedad del ser a los 94 años en París. Poeta, dramaturgo, ensayista y autor teatral de El dueño de las llaves y la bobada. Además se consagró como novelista con la broma y recibió el premio de la Unión de Escritores Checos por esta sátira política del comunismo estalinista. Fue vetado como escritor de su país. Kundera es considerado como uno de los narradores más importantes del siglo 20.